Roberto Fornari para la Villa Deportiva para Impacto Deportivo. Bueno, se ve de fondo los chicos disfrutando el Polideportivo Sol y Río. Empezó a full la escuela de verano. Sí, sí, ya sabemos que en cierta forma es un clásico, ¿no? La escuela de verano de Sol y Río, los padres están muy contentos, los chicos, que es lo más importante, son los que están más contentos. Y todo esto tiene que ver con el trabajo que se hacen los profes, con algo que venimos generando ya hace años, de darle continuidad a esto e ir mejorando día a día lo que tengamos que corregir, ¿no? Después siempre hacemos las evaluaciones. Es más, esta mañana, ahora temprano, también hubo una reunión de profes, porque siempre todos los viernes hacen actividad diferente. Y sí, están muy entusiastas con esto. Bien. ¿Has conformado un lindo grupo de trabajo con los profes, que se hacen cargo de esta linda escuela de verano? Sí, sí, esto es mérito de ellos también, ¿no? O sea, uno por ahí elegir los profes o ir orientándolos. Hay muchos profes nuevos, jóvenes también, que están medianamente recién recibidos, con pocos años de experiencia, y van adquiriendo esa experiencia en función de otros profes que ya tienen años acá trabajando con nosotros y saben cuál es la modalidad y qué es lo que pretendemos de las escuelas de verano, ¿no?, que hacemos desde la municipalidad. ¿Se pueden sumar o ya hay cupos limitados? ¿Se pueden seguir sumando chicos y chicas? Mira, lo que estuvimos haciendo es poner un cupo y en función de eso vamos descomprimiendo ese cupo, vamos llamando a los padres. De hecho, ya lo estamos liberando porque no queríamos que se atosigue de repente. Es como que estamos orientando a los chicos cómo es la modalidad, cómo es la forma de trabajo. Entonces, a partir de ahí, seguir sumando a aquellos que quedaron colgados, ¿no?, por capacidad, por la cantidad de chicos que se anotaron. 20-23, por ahí va en lo personal esta pregunta. ¿Proyectos en el deporte social de Villa Carlos Paz? ¿Qué pinta de ahora en adelante? Nosotros teníamos bastante, o sea, antes, volvemos para atrás, por ahí es un poco ser reiterativo, antes de la pandemia teníamos un par de ideas para ir haciendo, las tuvimos que ir dejando, modificando o esperando, pero sí, seguir con las actividades propias que tenemos, seguimos con las apoyaturas a las instituciones, hacer ese trabajo en conjunto, como es con el Club Andino, que tiene la escuelita de, la escuela de verano de montaña, como es con el Club de Remo, que tiene la escuela de verano de Remo, que es la parte municipal, digamos, la apoyatura que le damos con esos profes. Y dentro de todo eso, va a ir acercando a esos deportes no convencionales también. El cheerleading, una de esas apuestas que hicimos hace un par de años, también está, se ha jerarquizado mucho, tiene mucho entusiasmo. Ir viendo, ir viendo un poco, también ir estando atento a esas necesidades que tienen los chicos. Es como que el año que viene ya va a ser una normalidad un poco más normal que la que vivimos este año, donde fue una euforia muy grande por salir a hacer actividades, por una necesidad también que tuvieron los chicos. Gracias, como siempre, muy atento y que sea con éxitos el 2023, amigo Roberto Forrani. Sí, ojalá sea un buen año para todos. Gracias. Gracias. Gracias.